Hola Supermamás, bienvenidas a mi cocina para ponerle sazón a su cocina. Hoy tenemos una receta para los pequeñines de la casa y por qué no, también para los adultos. Pero la vamos a hacer con leche nido de Nestlé. Así que, pues vamos a repasar los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Para la receta de hoy necesitamos Zapallo Harina Pueblo de hornear y canela Mantequilla Huevo Leche En polvo nido más Ok, para empezar la receta primero vamos a tomar nuestro puré de zapallo que ya previamente hervimos y majamos. Lo voy a agregar aquí en este bowl. Voy a agregar el huevo. Voy a batirlo un poco. Lo voy a agregar. Voy a mezclar el huevo y el zapallo. Y luego poco a poco voy agregando los ingredientes. Pero algo que voy a hacer es que voy a tomar mi polvo de hornear y mi canela y se la voy a agregar a mi harina. Lo voy a mezclar todo y eso entonces se lo agrego a mi mezcla de zapallo. Voy a agregar la leche en polvo. Cambia de color. Ahora poco a poco voy agregando mi harina. Si sientes que tu harina tiene algún grumo, pues te recomiendo cernirla. Quieres pasarla por un colador. Nuestros pancakes quedarán delicioso con ese sabor de zapallo. Dulcito. Y además de delicioso y rico, es nutritivo porque estamos utilizando la leche y nido más. Lo que voy a hacer hoy es, ya precalenté mi sartén y voy a utilizar la mantequilla, lo voy a colocar y voy a hacer mis pancakes. Pero lo que quiero yo hacer es hacer unas pequeñas torres para hacerlo más bonito a la vista. Ya precalentó nuestro sartén, así que vamos a agregarle la mantequilla. Y lo vamos a colocar en todo el sartén. Me iré a hacer varios pancakes de varios tamaños para hacer como una pirámide, una montañita. Entonces yo voy midiendo el tamaño que quiero hacer el más grande primero y dependiendo de ese, entonces voy haciendo los demás. La idea es que tengan diferentes tamaños, pero quiero hacer como una torre que se vea divertida. Y están quedando como me gustan, con las orillas doraditas, crunchies. Y pues, como les dije, hicimos varios tamaños para hacer una presentación diferente. Le damos la vuelta otra vez a todos. Pero esta receta creo que te puede dar hasta para... Depende del tamaño que los hagas, pero si quieres hacer esto que estoy haciendo, creo que te da para dos recetas más o menos como de cinco pancakes. Y como ven, es una receta rápida, es una receta económica, poniéndole sazón a tu cocina. Tenemos nuestros pancakes de zapallo listos y vamos a empezar. ¿Qué tal nos quedó la receta? ¿Verdad? Que fue muy fácil hacerlo, solo mezclar los ingredientes, colocarlos en el sartén con la mantequilla y ya está listo para comer. Y aquí tenemos nuestros pancakes de zapallos rapidísimos, económicos y nutritivos, que es lo más importante. Recuerda, inscríbete en la página de Supermamás www.supermamáspanamá.com Y nosotros estamos los lunes en live a las 4.30 y los viernes también con una invitada especial, con una mamá que la ponemos a cocinar y ahí le ponemos sus recetitas para que tenga el challenge de poder cocinar con nosotros. Así que, estás pendiente de los videos y pues, gracias por estar poniéndole sazón a tu cocina con Supermamás. ¡Gracias!